Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la Fórmula 1 renueva su contrato con el trazado de Sandborg y bueno, como sabemos desde la categoría reina del automovilismo mundial muestran satisfacción luego de las dos últimas versiones del nuevo Gran Premio de Países Bajos ante su renovación contractural y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el circuito Sandborg y por ende el Gran Premio de Países Bajos o quiero decir, el Gran Premio de Holanda continuará siendo parte del imaginario de la Fórmula 1 al menos hasta el año 2025 y con esto, desde el Gran Circo anunciaron el acuerdo de renovación con las partes organizadoras de este evento y bueno, como sabemos con esto, la Fórmula 1 pretende seguir explotando el furor por el neerlandés Max Verstappen o sea, el actual campeón mundial a quien voy a apoyar para la nueva temporada 2023 para que iguale a Nicky Lauda y Ayrton Senna tan común en países europeos cercanos a países bajos como es el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps o relacionado con la marca para la que pilota el piloto neerlandés, o sea Red Bull Racing con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Rhin y bueno, estos fueron los motivos que guiaron la incorporación del estrecho trazado Sunboard al calendario de la máxima categoría en una pista poco adaptada a las necesidades de la Fórmula 1 pero imprescindible para brindar una competencia de casa a uno de los activos más valiosos de la categoría de hoy en día y bueno, con esto, si algo tuvo característico como estas dos nuevas versiones del Gran Premio Local de Max Verstappen fueron la Marea Naranja en honor al piloto campeón mundial quien ganó en dos ocasiones para delirio de la gradería y bueno, como el Gran Premio Holanda se ha establecido rápidamente en el calendario como uno de los favoritos de los fans brindando una energía increíble y una gran experiencia para los aficionados todos los años eso dispone el CEO de la Fórmula 1, o sea Stefano Domenicali que para el año siguiente poseerá un nuevo aliciente extra con la incorporación de un segundo piloto neerlandés a la parrilla como lo es Nick Debris que va a competir con escudriera Alfa Tauri el año siguiente y bueno, y esto fue lo que agregó el CEO de la máxima categoría mundial del automovilismo en torno a la renovación contractural hasta la temporada 2025 los eventos con entradas agotadas en los últimos dos años han subido el listón en términos de organización, entretenimiento y sostenibilidad y estamos encantados de ampliar nuestra relación con ellos hay una gran demanda para albergar carreras de Fórmula 1 por lo que es un testimonio de lo que el equipo ha hecho para consolidar a Sambor en el calendario hasta 2025 y estamos ansiosos por volver el próximo verano bueno, en consecuencia también otro ex piloto de Fórmula 1 o sea, Jan Lammers y organizador de este evento se congratuló acerca de esta renovación y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo ex piloto holandés esperamos con ansias los próximos grandes premios con grandes carreras en que los aficionados holandeses ahora pueden disfrutar nada menos que de dos pilotos holandeses por supuesto volvemos a ofrecer un extenso y sorprendente programa de entretenimiento con esto volvemos a ofrecer el último festival de carreras bueno, al mismo tiempo el mismísimo Lammers es consciente de la necesidad para un evento como es el suyo de mantenerse con tanta adaptación por la voraz competencia que hay por albergar un gran premio y sobre todo por los problemas ambientales de su emplazamiento que amenazaron en diversas ocasiones con tumbar el gran premio, con sepultar el gran premio de Países Bajos y bueno, queremos que el mundo vuelva a experimentar como nosotros, como los Países Bajos organizamos un evento es único que estemos en el calendario con ciudades con ciudades del mundo como Las Vegas, Mónaco y Sao Paulo y como decimos internamente estamos listos para mañana necesitamos y queremos organizar el evento de Fórmula 1 el futuro que no es necesariamente más grande sino mejor, más atractivo, más innovador, más sostenible y más inclusivo eso finaliza el mandatario local quien también deja caer la necesidad de progresar en materia de respeto luego de las vergonzosas actuaciones de partes de los aficionados holandeses en distintos grandes premios de la actual temporada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao